Para, 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 soy un trofeo, soy un trofeo, que tal chicos, bienvenidos al capítulo número 58 de Pokémon Glazed, vamos a continuar, aquí lo dejamos en esta parte de la liga, junto con Monster, veamos si es que tenemos suerte, pero antes hay que cambiar, recuerden que Aura tenía equipado el huevo suerte, así que vamos Monster, otra vez tengo que ir hasta abajo, bueno, 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 la verdad es que hasta ahora la liga no ha estado tan complicada, ya sea porque también estuve entrenando, y nos dice Powell, así se llama, ¿cómo estás? Me llaman Powell, es un placer conocer a un interesado campeón, y muy joven que eres, pero créeme, no es pan comido, peleamos entonces, ok ancianita, tú no me vas a ganar, yo voy a ser el Hokage, estoy a punto de lograrlo, es la bruja del 71, y se llama Powell en este juego, bueno, inicia con un Raichu, Raichu puede aprender Grass Knot, que no sé, ¿cómo se llamaba en español? No lo recuerdo, pero es tipo planta, obviamente, en esta generación no existe ese ataque, así que no creo que lo hayan puesto, puede que sí, puede que no, no lo sé, acaba de ser sustituto, pero no importa porque es súper eficaz, y lo rompimos, lo destrozamos, sigue ahí con sus restos, vamos a ver si es que sigue siendo sustituto, no, esta vez está haciendo puño certero, supongo que esto estará programado o algo así, para que haga sustituto, puño certero, sustituto, puño certero, pero adiós, perfecto, ok, 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 ahora sale Galvantula, Galvantula puede tener un ataque tipo planta, Energibola, Gigadrenado, pues creo que deberíamos cambiar, ahora que me fijo tengo dos débiles del tipo eléctrico aquí, y a ver, ah, heroína, claro está, heroína resiste muy bien, pero también es débil, bueno, el tipo planta es débil al tipo bicho, pero como soy tipo veneno también, heroína lo resiste de manera neutral, bueno, vamos a ir con, uff, no tengo nada súper eficaz, fuerza lunar, ni Bomba Lodo, ni Gigadrenado, me queda Bola Sombra, bien, somos más veloces que este Galvantula, y me estoy fijando que ya los niveles están subiendo, doble equipo, no, pinche Galvantula, no, no, o sea, no, se está convirtiendo en muchas arañas, o qué animal será este, en qué estará basado, pues yo lo veo como que es una tarántula, por eso es un Galvantula, bien, no vamos tan mal, pero me gustaría bajarle la defensa especial, esto le puede aumentar todas las estadísticas, y lo hizo, velo subió, ah, velocidad, ok, ahora no lo vamos a vencer de un solo Bola Sombra, así que necesito bajarle la defensa especial, Dios, no, 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 ya sé lo que voy a hacer, vamos a cambiar a Tiamant, creo que estaría mejor, y vamos a hacerle un cometa Draco, que no se olvide jamás, obviamente no creo que tenga Rayo Hielo, y ese Viento Plata no me va a quitar mucho, porque soy tipo dragón y volador, ahí lo ven, malditos restos, como te odio, yo creo que va a tener mucho, o sea, no es tanta diferencia, pero más defensa especial, igualmente voy a ir por cometa Draco, quería ser garra dragón, pero es que, no, oh Dios, no mames, pinche diamante, te van a matar, no, 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 esto está muy mal, está muy mal, por favor diamante, resistelo, 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 no sé cómo, pero resistelo, 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 no, es que ya me gana a todos, es que ya me gana a todos, no, a ver, hemos visto que tiene Viento Plata, doble equipo, y esto me está molestando muchísimo, no creo poder ganarle, no creo poder ganarle, Es que Dios Cuatro de terremoto Giga drenado, adiós Swampert Es que esto no lo resisto Aumentado el ataque especial Nah, super eficaz Y le recuperé toda la maldita vida ¿Por qué? No, es que no hay manera de ganar Ya estoy perdido Perdidísimo, perdidísimo Lo bueno es que Giga drenado y viento plátano es muy eficaz Contra Ay, pero no Es que en serio, debería ser prohibido doble equipo No Es que no puede ser ¿Cómo voy a ganar? ¿Cómo voy a ganar? ¿Cómo voy a ganar? Malditos seis ojos que tiene Galvántula O no sé qué sean Tengo que ser Danza Espada y concentrar todo mi poder En un ataque, porque si no Pinche Galvántula No, no, no Es que ni siquiera le voy a hacer Spora Porque puedo fallar y no quiero fallar Vamos, Aura Tú Yo confío en ti, Aura Tú eres lo mejor de lo mejor Vamos con un terremoto No importa que haya hecho doble equipo miles de veces Tú puedes acertar Concéntrate, concéntrate Vamos Bien, ahí está, Aura Perfecto, vamos Destrúyelo Derrótalo Vénselo Bien, ahí está Perfecto Lo logramos No podía salir de esta situación Si no era con Aura Ok, ahora sale Electivire Que puede tener Tajo cruzado Y eso No estoy seguro que si me derrote Puede tener terremoto también Pero somos más veloces Y adiós Electivire Estoy a por cuatro de ataque Bueno, a más cuatro Genial Vete resignando Anciana del 71 Bruja del mal Ok, sale Anfi El anfiteatro Bueno, es el padre de Anfi O la madre Bueno, la madre de Anfi Puño certero también Parece que estos están locos Con el puño certero No me va a hacer daño No me va a causar nada No voy a hacer Spora No voy a hacer nada Terremoto para todos, ok Terremoto para todos Bien Bien Solamente Swampard salió sacrificado También No, también Tiaman Me pareció ver Jolteon Creo que sí, ¿verdad? Es lo más lógico Ahí está Es un Jolteon Bueno Oja aguda creo que va a ser suficiente Ok, hizo sustituto No está nada mal mi decisión Y está casi al nivel 80 What? Y todavía falta El siguiente Y luego el campeón Creo que si van a llegar a nivel 90 ¿No? No sé Me van a sacar muchos niveles Y muchos niveles Ya vieron la cantidad de vida Que me bajó el Galvántula Pero por favor Deja de ser sustituto Si tan solo fuera más rápido Ahora sí que estoy más tranquilo Ese Galvántula Como que me destrozaba Todo el maldito equipo Todo Ok, sigue siendo Sustituto Me está comenzando a molestar Mucho Y mucho Poder oculto Esto no me lo esperaba Es eficaz No creo que me venza Bien No me bajó mucha vida Tal vez sea tipo fuego ¿Verdad? Yo creo que sí O tal vez tipo tierra también Para hacerle daño A tipos eléctricos Bien 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 Élite 4 Powell El hecho es que tienes algo Que te hace ser especial Ahora Es lo que tengo Admito mi derrota Puedes ir a la siguiente sala A ver que me dice este Justo como pensaba Eres un agresivo Es lo que leo en los libros Llevo peleando por todo el mundo 40 años He decidido descansar aquí Hay buena gente aquí Ok 40 What? Suicun Y tú como te llamabas Algo con E ¿Verdad? Algo con E Creo que es su nombre A ver Pinche Suicun Con complejo de red Soy otro trofeo A ver A ver Eusin Creo que sí Se llamaba Eusin Eusin Cuidado Tipo agua No creo que sea tipo agua Tal vez sí Por Suicun Pero Vamos a iniciar con heroína Y a recuperar antes de hablarle Porque No, no, no Cuidado Ahí está Me siento más seguro Max revivir Pues sí Vamos a hacer un max revivir No creo que me sea Bueno, si es que Mejor no Mejor no Sí, esto me conviene para Por si acaso Si es que me llevan muchos niveles Necesito revivir normal Que debería estar por aquí Uno Tengo uno Tengo uno Es que no me lo creo Solamente tengo Es que no compré nada No compré nada Esto me pasa por no comprar nada Pues tendré que usar el max revivir En Dragonite No lo puedo dejar No tengo revivir Ahora me acabo de dar cuenta No puedo dejar que muera nadie No puedo dejar que muera nadie Ok Esto se puso complicado Y por Todo porque No, 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 no Todo porque no traje Ok, 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 ok Vamos a dejar a Aura así como está A heroína también Que tiene giga drenado Esperemos que esto no falle Ok Se está poniendo complicado Eusin O sea que tú me hablas en inglés My name is Eusin Y yo Yo entreno Ok Los Pokémon de tipo agua Y Suicune Le va a ayudar A destrozarme a mí Eso Es lo que Él cree Pero no Miren ese Suicune Está todo gigante Eusin Inicie con Gyarados Pues Como que voy mal Inicie mal Muy mal Vamos a cambiar A Tiamant Pero si me hace Colmillo Hielo Si me hace Colmillo Hielo Estoy perdido Ok Vamos con Bumbalodo Esperando que no me haga Nada extraño Luego puedo hacer Gigadrenado Para recuperarme un poco No, 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 no Es que es un desgraciado Está en nivel 79 Tenemos que cambiar A Tiamant Ahora O sea, ya No lo tengo que pensar No, no, no No me tengo que arriesgar No me tengo que arriesgar Pero es que también Hacer esto Es arriesgarse Porque Vamos a ver Qué pasa Vamos a ver Qué pasa Terremoto Por favor Bien Si, su terremoto Es que lo sabía Los Gyarados Son tontos Son muy tontos Que no tenga Colmillo Hielo Ok Ni nada Dragón Mofa Perfecto Me mofo Me mofo Me mofo Me mofo Me mejor dicho Bueno, él Se mofa de mí Y esto No lo resiste Ni en sueños Gyarados Resistiendo un ataque eléctrico Pues no lo veo No lo veo nunca No lo veo nunca Ni en los comerciales Ok, ahora Quiere sacar un Starmie Que obviamente Va a tener rayo hielo Eh, Seagullator Me encantaría Que en este momento Tenga Crunch Ah, tiene ataque furia Genial Vamos con Seagullator Feraligator Que va a ser Más lento Que Starmie Obviamente Porque Starmie Es una estrella Veloz Muy veloz Oh no Se me olvidó Que tenía rayo Que estupidez Acabo de cometer Por favor Resiste Sigilator Bien Lo resisto Porque no es por staff Si fuera Del mismo tipo O sea Tipo eléctrico Claro que no lo resistía De otro más Puede que lo venza Ah, bueno Se acaba de recuperar Ya no creo Pero Como me va a ser rayo Obviamente voy a cambiar A Monster Vamos Es que no puede perder Nadie aquí O sea Tengo que evitar Que alguien muera Que alguien caiga Rayo Genial No le voy a hacer Espora Porque si no recuerdo Mal su habilidad Si es que hace un cambio Le permite Recuperarse Tengo cuatro terremotos Ok Hace surf Por favor Resístelo Bien 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 Uy Uy Estoy en problemas De dos Si de dos Es suficiente Lo bueno es que No utiliza restaurar Todo y eso Está genial Ok Este surf Lo tengo que aguantar Como sea Dios Dios Estoy a punto De perder Bidoof Escúchame Escúchame Y mándame un Arceus Que me ayude O no sé Mega evoluciona Todos mis pokés Aunque no tengan mega Bien Nivel 76 Ahora Milotic Que problemon No me esperaba Un Milotic Y falta Suicun Que Voy a hacer Ok Aura Tu tienes que ser Más veloz que Milotic Vamos Vamos Que si se puede Me olvide que Aura Tenía Leaf Blade Hoja aguda Que nos va a poder Ayudar bastante Si es que 80 No Es que no me lo creo Si 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 80 80 Ya comienzan A subir Bastante Los niveles El campeón Debe ser Una Bestialidad En nivel Más de Bueno Yo creo que va a tener Pokés al nivel 85 Así que esperemos Poder ganar No tengo Revivir Máximo Ni revivir Así que esto va a ser Como que un sueño Necesito otra Danza Espada Si es que quiero ganar Para derrotarlo De un solo golpe La verdad es que no estoy seguro Bueno Despierta Me hace Surf Aura Es que no puedes perder Aquí No puedes perder Bien Para asegurarme Voy a ir con Espora Tengo que asegurarme No puedo permitir Que nadie muera No puedo permitir Que nadie muera Ya está Dormidito Vamos a recuperar Con Hiperpoción Ahí está Bien bien Aura está A full A todo lo que da Milotic está Miloticando Y vamos Vamos con Hoja aguda Que debería Derrotarlo De un Solo golpe Vamos Ceviche Vamos a hacer Un ceviche De Milotic En pedacitos Está cortadito No Es en serio No te despiertes Bien Pero que paso Milotic Acaba de resistir Mi hoja aguda A más 4 de ataque Ya sé que está Al nivel 80 Pero No 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 Se me olvidó Se me olvidó Que podía hacer Restaurar todo Y yo Debería haber aprovechado Para hacer Dance espada Otra vez Ahora sí Fue Daño mínimo El anterior turno Y por eso No lo pude derrotar Pero ahora No hay problema Ahora sale Swampert Genial Esto no me lo esperaba Swampert No podía ser Mejor Vamos Ahora Esto ya ni Tengo que rezar Ni nada Adiós Soy más rápido Está al nivel 80 Cuidado que eso No me lo imaginé Tal vez como mi Swampert Que era muy veloz Pues este también Podía ser muy veloz Nació un terremoto Y puede que me derrote Puede Ok Ahora seré Suicun Suicun Más poderoso que nunca Vamos a ir por Hoja Aguda Que no me quiero Quedar ahí Como que Haciendo Espora Bien Lo derrotamos De un solo golpe Eso está Perfecto Me salvé Eusin Eh Pero por qué Me sigues hablando En inglés Eh Por qué Por qué Es un americano Norteamericano Deseo que Tengas La mejor de las suertes Pues yo deseo Que te vayas Sigue Ok Hay que prepararnos Antes de entrar Porque no estoy seguro Si es que Ni bien entró Ya comienza la batalla Heroína No ¿Quién puede ser? El mejor inicio Creo que puede ser Togelich No sé qué Tipo de campeón sea Eh Vamos a usar No Semilla de milagro No, no No quería quitar Semilla de milagro Ya está Bueno Bueno El mejor inicio La verdad Es que es Monster Porque Monster Es tipo No Es que si Saca algo eléctrico O No, no Olvídenlo ¿Quién será el campeón? Tengo curiosidad ¿Será alguien conocido? Vamos a usar Vamos a usar Hiperpoción Aquí en Monster Recuperale todo Creo que no lo recupera todo ¿O sí? No Casi todo Casi todo Bueno No hay problema Es un poquito Esa cantidad de peces Heroína también Tiene que ir Muy preparada Así que vamos Llegó el momento De la verdad Bueno Si voy a iniciar Con Togegech Entonces vamos a Equiparle el huevo suerte Ahora que lo veo Creo que no he utilizado A Togegech En toda la liga Así que Tú vas a iniciar Y vamos allá ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Soy trofeo otra vez? Ah, ya no ¡Ey! Cris ¿No te duele la espalda De tanto andar? Siempre digo eso Cuando vienen A retarme Oh, mis respetos Mi nombre es Cris Soy la campeona Claro Prepárate para enfrentarte A la más fuerte de Yoto Pit Yoto Última batalla de Yoto Vamos a ver qué tal Cris con Fair Alligator Inicia con Giracross Perfecto Es tipo insecto Bueno, tipo bicho Y tipo lucha Así que un golpe aéreo Debería bastar Pero bastante Debería bastar bastante Vamos Es que Lo tengo que vencer Daño por 4 Genial Nos deshicimos del primer poke Al nivel 81 Si no me equivoco Ahora Garchomp Oh, Garchomp Tantas veces hemos luchado Así que Creo que de dos golpes Lo derroto Hace enfado ¿Qué tontería? Garchomp Ahora vas a ver Lo que es Ser poderoso Tipo hada Y lo que un togepi Te puede hacer Sí, un togepi Imagínate que es un togepi Genial No tiene restos Pero ahora utiliza Restaurar todo No utilicé El ether Se me olvidó Esperemos que no me falte En esta batalla Tengo muy bien balanceado Mi equipo Eso me gusta Bastante Solamente que El Sillolator Como que sobra un poquito Pero está para usar Buceo Cascada Y eso Es que ya tengo a Monster Así que Como que dos tipo agua No me conviene mucho Bien A ver Un tipo que me convenga Pues tipo fuego Puede ser Perfecto Ya casi nivel 77 Ahora sí sale su Inicial Que es Sillolator También Vamos por heroína Puede que tenga puño y hielo Pero de un gigadrenado Si es que soy más lento Yo creo resistir el puño y hielo Y luego de un gigadrenado Pues 84 No mames Soy más rápido Bueno Creo que da un poco igual Vamos a ver cuánta vida le quitamos Perfecto Más de la mitad Eso está muy bien Ahora ¿Qué hace? Danza espada Yo soy más rápido Así que no debería preocuparme Estamos muy bien Muy bien Ya Restos Tendrá alguna sorpresa para mí Porque hasta ahora Como que ha sido muy fácil He tenido la suerte De tener Pokés Que derroten a su equipo Y eso me gusta bastante Hasta ahora No ha sido un desafío Total para mí Bien Nivel 76 Ahora Arcanine Esto sí que Ya comienza a molestar Vamos a sacar a Monster Para que le haga escaldar Aunque no lo puede quemar Ahora que lo pienso Y creo que Sillolator No tampoco Porque me va a hacer intimidación Estamos bien Estamos muy bien Arcanine Con intimidación Me baja el ataque Nivel 83 Pues ahí te va Escaldar Aullido Le aumenta el ataque Hay que tener mucho cuidado Con este A ver A ver A ver ¿Qué te esperas? En este momento Es cuando necesito Hidrobomba Para derrotarlo De un solo golpe Y tiene restos ¿Y por qué los anteriores No tenían? No lo sé No Ha cambiado ¿A quién? Vaporeon Sceptile Quémalo Quémalo Como que Tiene inteligencia ¿No? Por algo es la campeona Pero debía haberlo cambiado antes Primero Bien lo quemé Lo quemé Un Sceptile Así que Has visitado Hoenn Has visitado Hoenn Perfecto La quemadura Le hace mucho daño Ahora vamos a cambiar A Togelich Creo que estaría muy bien O también Heroína Pero ya cambié Así que Lo siento Drenadoras Hubiera cambiado A Heroína Vamos a cambiar a Heroína Por si me hace un ataque Tipo planta Se sigue recuperando Pero la quemadura Le va a quitar Un poquito más Cada turno Ja 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 No verdad Las drenadoras Las drenadoras Del demonio Puede que si saque A Heroína Cambie otra vez A Arcanine Ya veremos Que hace Pero si cambia A Arcanine No Bueno Si cambia A Arcanine Ahora si que me conviene Porque acaba de ser Sustituto Perfecto Tiene drenadoras Tiene Hoja aguda Sustituto Giga drenado Creo que hizo No No hizo Giga drenado Con esto Se va el sustituto Y ahora si Ahora si Como que Si cambia Arcanine Puede que Lo derrote Y si no cambia Adiós Sceptile Adiós Sceptile Yo se que vas A sufrir Pero vamos Ya Quémate Bien No cambio Hoja aguda No me quita Nada Porque soy Tipo planta Y tipo veneno Los dos tipos Resisten muy bien Además Está quemado Me da pena Sceptile Pobre Tricolino Pobre Tricolino Bien Solo quedan Dos pokés Esto está ganado Creo yo Dependiendo del último Poké que le quede Obviamente Que no sea un Snorlax Ok Va a sacar A Arcanine Yo vuelvo Bueno Ahora Si Later Vamos Garritas De agua Cúbranme Cúbranme Uf Uf Ahí está Recuperándose Con restos Es posible Que no lo derrote Y yo Confiándome Hace Velocidad Extrema Aún puede ser Problema Este Arcanine Ahora que lo pienso Vamos a ver Que pasa Cascada Tiene que ser Suficiente Tiene que ser Suficiente Ahí está Último Poké ¿Quién será? ¿Quién será? Ya lo veremos Ahora Metagross Esto si que Está un poco Raro No me esperaba Para nada Un Metagross Para nada Pero con Monster Debería Bastar Cris Lo siento Lo siento Pero tu Tu campeonato Ya no sirve Vamos a ir Con escaldar Por si no lo Vencemos De un terremoto Y hace Restaurar todo Que no quiero Que lo haga Además podemos quemarlo Terremoto Está al nivel 82 Hay que cuidarse Soy más rápido Pero Terremoto Ni lo pienso Puedo ser Espora Pero no quiero Que sea tan aburrido Así que Vamos a hacer Terremoto Y a ver Creo que es suficiente No fue suficiente Adiós monster No monster No lo resistí Monster ha caído Ok Tenemos aura No hay que perder Las esperanzas Podemos hacer Dance espada Y terremoto ¿Por qué Dance espada Primero? Porque si le hago Espora Pues se va a recuperar Le hago espora Y como que Pierdo un turno ahí Primero hago Dance espada Luego espora Y de ahí Terremotos A todo gas Si Espora No me mires así Metagross Duérmete Duérmete Cierra los ojos Cierra los ojos Ahora si que voy a hacer Dos terremotos No me voy a arriesgar A hacer Dance espada Otra vez Porque puede que se despierte Muy pronto Así que es mejor Hacer daño Uno le quita Bastante No lo va a vencer Creo Lo sabía Es que no lo derrota Despierta Terremoto Aura Resiste 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 No Aura Confío en ti No tengo nada No tengo nada Para derrotar Al Metagross Tengo ataque Furia Ah Bola sombra Bola sombra Bola sombra Se me olvidó Tenemos Ay hasta con Toque Kiss Vamos Bola sombra Baja la maldita defensa especial Y que no te derrote Ese Metagross Que está a punto De hacernos caer No puedo revivir Es el problema No puedo perder la liga aquí Estoy lejos Muy lejos No Pero es tipo psíquico No Verdad La generación ha cambiado No 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 es súper eficaz No es súper eficaz Porque en la sexta generación El tipo No Espera un momento El tipo cero resiste El tipo fantasma ¿O qué pasa? Es que ya me confundí Por favor Heroína Sacrificate Pero tenemos que vencer A este Metagross ¿Ahora qué le hago? Es que no tengo nada Que hacerle Metagross Está destruyendo A todo mi equipo Vamos See you later See you later Confío en ti Confío en ti Me quedan tres Pokés Pinche Metagross Me ha derrotado Ah Tenemos terremoto Bien Yo iba a hacer Ataque Furia Qué tonto soy Qué tonto soy Vamos Con esto ya está Con esto Tengo que vencerlo Perfecto Ganamos la liga De Yoto Maldito Metagross Me hizo sufrir Demasiado Nivel 76 Y completamos Y completamos Campeona Chris Yo Yo perdí Siempre he pensado En este día No estoy triste Me alegro por esta gran batalla Ahora me podré ir de aquí Ahora tú eres el más fuerte De Yoto Enhorabuena Oh dios Ven conmigo Vamos a registrarte en la sala Vamos a registrarte en la sala de la fama Feraligator Te veo mal Vuelve a tu Pokéball Claro que sí Si es que lo he dejado ahí moribundo Perfecto Terminamos Yoto Solo los más fuertes Llegan hasta aquí Pon tu equipo en esta máquina Para que se te recuerde Para la eternidad Tirurirurirurir Y Pokénap Secure Sabemos dónde están Pius y Regina Vienes en serio Pueblo perenne Y así termina La liga de Yoto Bueno Pensé que iban a salir los créditos O algo Pero no No sé qué pasó Así que Por ahora lo dejamos aquí Vamos a ver nuestro equipo Ha estado genial Ok Olvídenlo No vieron eso No vieron eso Vamos a recuperar Como siempre Recuerden dejar su me gusta Para continuar mañana Con otro capítulo más No sabremos Lo que está pasando aquí Hasta averiguarlo Quiero darle Muchas gracias A toda la gente Que ha visto Esta serie Desde el inicio Hemos llegado Muy lejos Creo que es La primera serie Que he hecho Muchísimos capítulos Así que Nos vemos Recuerden que me pueden seguir Por Twitter Facebook Descargar la aplicación Que está en la descripción Y Adiós Pará Pará Ará Pará 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 Gracias por ver el video.